¿Qué tal amigos? Soy Rodolfo Moreno y esto es Luxury Angels, tu canal inmobiliario donde ofrecemos información y consejos para ayudarte a comprar tu casa. Hoy vamos a hablar sobre los problemas legales al comprar casa y vamos a ver algunas preguntas que más nos rondan la cabeza con una de las personas con más experiencia en derecho inmobiliario y problemas legales en España. Y además amiga, Elena Gallardo. Elena es presidenta de la Asociación Española de Personal Shopper Inmobiliario, AEPSI, abogada y máster en Derecho Inmobiliario. Además de CEO y responsable del departamento legal de Nexit, empresa colaboradora, competencia y amiga. Elena, ¿cómo estás? Hola Rodolfo, buenos días, ¿cómo estás? Mucho gusto de tenerte con nosotros. Una responsabilidad es enredar para todos los que nos vean pues algunos de los problemas legales más corrientes a la hora de comprar casa. Así que vamos directamente con los temas porque tenemos poco tiempo y muchos contenidos legales que resolver. En la descripción del vídeo podéis ver las preguntas que vamos a tratar. Os aconsejamos que os aprendáis este vídeo de memoria ya que son problemas legales críticos a tener en cuenta si vais a comprar casa. Primero de todo, Elena, vamos a ir con un tema muy polémico para empezar. ¿Es legal cobrar una comisión al comprador de una casa? Oye, empezamos duro, ¿eh? Empezamos bien. Vamos con uno de los temas que más polémica están creando últimamente porque sí que es verdad que en teoría uno tiene que pagar honorarios cuando contrata un servicio y en teoría el comprador cuando se limita a visitar una casa con una agencia inmobiliaria no está contratando unos servicios por los que tengan que pagar unos honorarios. De ahí que haya últimamente algunas sentencias, bueno, algunas ya son antiguas, pero algunas recientes que han creado más repercusión, en el sentido que dicen que esa hoja de visita que firma el comprador por ver una vivienda no es motivo suficiente para que tengan derecho al cobro de honorarios. Entre otras cosas porque se considera que es una cláusula abusiva, no negociada con el comprador y que no tiene un equilibrio la prestación de servicios. Es decir, están pagando los honorarios realmente por unos servicios que nos están ofreciendo ya que el hecho de visitar la vivienda forma parte del encargo profesional que tiene el agente del vendedor con su propietario. Y ahí que no es un tema de si es legal o no, perdón, porque no hay ninguna normativa que establezca en cuanto a las retribuciones ni cantidades ni cuánto, simplemente es el hecho de si has contratado un servicio no lo es. Y ya os digo, en el sentido de si es una visita no es un servicio con el que se pueda cobrar los honorarios. Claro, pero en ese tema nos solemos encontrar que la práctica habitual es que hay muchas agencias que van utilizando esa visita a una casa para tratar de colar esa comisión en un parte de visita, incluso hemos visto en notas posteriores de encargo. Y no sé si la jurisprudencia aquí todavía no aclara, es un tema, cuál es si esa prestación de ese servicio se ha anunciado con tiempo, se ha firmado y uno ha tenido tiempo de ver cuál es el servicio que le van a prestar por hacer eso, que las agencias muchas veces hablan de intermediación. Correcto. Aquí lo que tendría que ser para que pudieran tener derecho a cobrar esos honorarios sería una nota de encargo específica con el comprador donde se detallen una serie de servicios que se le van a ofrecer. Y aquí las sentencias son muy claras. Cuando simplemente el comprador se limita a firmar una hoja de visita aunque aparezca que hay un cobro de honorarios, un porcentaje, ya digo que en ese sentido es mayoritaria las sentencias que dicen que no. Pero sí que es verdad que ante este movimiento que hay, algunas agencias inmobiliarias están haciendo un documento posterior en el que detallan una serie de servicios para generar ese cobro de honorarios cuando en realidad los servicios se lo están prestando a la parte vendedora. ¿A ti te parece, Elena, que es una comisión justa? Yo creo que solamente es justo los honorarios cuando contratas un servicio. Y ya digo, un comprador debe asesorarse por un profesional, contar con un profesional, con un personal superior inmobiliario, con un agente del comprador, contratar sus servicios y que le represente en toda la operación económica que supone la compra-venta. Bueno, pues hemos dado aquí paso también a la parte de Elena Gallardo como presidenta de EPSI, pues defendiendo esta parte de la profesión y que cuando un profesional va a ofrecer unos servicios y es un comprador, pues va a detallar qué servicios va a hacer su agente representante y en el caso de un vendedor, pues que le detalle a la persona que le hace el encargo de vender la casa cuáles son los servicios y si luego además le va a ofrecer otros servicios a otra persona, que yo creo que sería interesante que lo supieran. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta que tenemos, que son las causas para deshacer un posible contrato de arras por falta de información o vicios ocultos. A ver si nos puedes desglosar porque hemos tenido varias peticiones de gente de la audiencia diciendo, oye, alguien me ha ofrecido un contrato de arras y de repente no estaban claras condiciones de la casa como derechos que podía tener, servidumbres, determinadas cosas. ¿Se puede echar uno para atrás? ¿En qué casos? A ver, en principio estamos aquí mezclando dos cosas. Entiendo que muchas consultas que se hacen a veces se mezclan términos políticos diferentes. Entendré explicarlo de forma más sencilla. El contrato de arras de por sí permite desistir de una compra-venta. Sí que hay una penalización. Si son penitenciales, pues perderías la cantidad entregada. Pero si estamos hablando de que el vendedor ha incumplido sus obligaciones en el sentido de vender la casa sin que esté libre de cargas y gravámenes, eso ya es un cumplimiento del vendedor y sí que sería motivo para que el comprador pueda desistir de ese contrato alegando un cumplimiento por parte del propietario. Si te encuentras en la situación de que has comprado una vivienda y que no se te ha informado de limitaciones urbanísticas, de cargas que pueda tener, embargo, cualquier otra carga o afección que le pueda afectar a tu vivienda, sí que tendrías después acción para reclamar contra el vendedor. Tanto por vicios ocultos que a veces te encuentras con la compra de una casa que está recién pintada y detrás hay una grieta importante, o hay un problema con las tuberías o con las instalaciones, aquí sería un motivo para poder reclamarle al vendedor por vicios ocultos que el Código Civil contempla el plazo, hablo en España, porque en Cataluña es diferente los plazos, pero de seis meses para poder reclamarle a este vendedor un vicio oculto no informado. O sea, que en este caso, por ejemplo, tenemos que pasa cuando das una señal, firmas el contrato y posteriormente encuentras que la casa tiene limitaciones legales, que no te mostraron ni en el contrato ni en la visita. Sería una causa posible estas limitaciones legales para deshacer el contrato de arras. Correcto, sería un cumplimiento del pacto del vendedor que no ha cumplido con su obligación de entregar la vivienda libre, libre de cualquier carga que le pueda afectar. Informar. Vamos a pasar a una due diligence. Sabes que este es un tema que dentro de cuando vamos a comprar casa, mucha gente se aventura a comprar viviendas y pues no sabe realmente o por lo que le informa la agencia o el conocimiento que tienen ellos, qué cosas tiene de verdad lo que está comprando. Entonces, una due diligence mínima, ¿qué requisitos debería contar? Tres, cuatro, los puntos más importantes. Sí que en esto te puedes extender, Elena, porque tú sabes más que nadie de esto y hemos hablado de due diligence, de más de 40 puntos, pero los puntos básicos. Vamos a ver si los podemos centrar. Vamos a ver si puedo resumirlos, porque sí que me sale siempre esta versión abogada que tengo, ¿no?, de tener mucha precaución a la hora de hacer una due diligence completa, que en mi caso ya os digo que son casi 40 puntos, pero hay algunos puntos principales que sí que no se pueden dejar pasar y que nos encontramos, por desgracia, muchas veces con que se obvian, ¿no?, o no se tienen en cuenta las consecuencias que puede tener el no llevarla a cabo. Básico, el título de propiedad. Muchas veces se firma una reserva o un contrato de paga y señal sin haber verificado quiénes son los propietarios, ¿no? En el caso de que sean, por ejemplo, varios herederos, a veces te encuentras con que firma uno o dos en nombre del resto. Es decir, verifiquemos siempre, en base al título de propiedad, quiénes son los propietarios y que todos, absolutamente todos, firmen esa paga y señal o esa reserva. Aquí pasa muchas veces también que se confunde nota simple con título de propiedad, ¿no? Me he encontrado a veces con compradores que con el hecho de pedir una nota simple al registro, que sí que hay que pedir también para ver quiénes son los propietarios y qué cargas hay en esa finca, este documento da mucha información, pero no da certificación del contenido. Es decir, cuando tengamos que comprar una vivienda en la que la nota simple, por ejemplo, no tengamos claro si hay cargas que están vigentes, si hay alguna situación complicada como un legado, como un embargo, como una función fiscal, pidamos siempre otro documento que es más expeditivo, que es el certificado de dominio y cargas, ¿vale? Ese certificado que también nos proporciona el colegio de registradores, sí que nos va a dar información veraz y actualizada de qué cargas tiene esa vivienda. Entonces, título de propiedad, nota simple o certificado de dominio y cargas, siempre. Después, yo siempre hago otra revisión que es el certificado de la comunidad de propietarios, que es verdad que la ley dice que se va a entregar el día de la firma, pero yo siempre lo pido unos días antes para saber si hay alguna obra o derrama o alguna deuda con la comunidad. Otro punto que para mí es importante repasar y que vosotros que tenéis bastante compradores y vendedores extranjeros es verificar si el vendedor es una persona no residente en España. Vamos a tener que hacer, o yo lo recomiendo siempre, que se haga una estimación de la plusvalía municipal que tiene que pagar ese vendedor. Esto, hoy en día, hay muchísimos portales en Internet que te hacen un cálculo automático y a veces nos encontramos con que el vendedor pues tiene que pagar una plusvalía de muchos miles de euros, tiene que pagar una plusvalía de 40.000 euros y que si el vendedor es no residente y no los paga porque se va después de la firma a su nueva residencia fuera de España, la ley dice que quien es sujeto o sustituto de ese vendedor es el comprador. Y ojo, porque me he encontrado frustraciones, de verdad, de importes muy elevados. Entonces, hagamos una estimación de la plusvalía que tiene que pagar. Verifiquemos también, por favor, siempre las actas de comunidad de propietarios. Es uno de los documentos que la ley no exige al vendedor entregar el día de la firma, por lo cual no se pide por parte del comprador. A veces cuando lo pide se encuentra con las residencias del vendedor que dice que como no es obligatorio o que por apartado de datos no lo puede facilitar, pero es uno de los documentos, para mí, que más información me va a dar sobre esa vivienda que estoy comprando. Es decir, más allá de si hay un vecino que paga o no paga, porque a veces en todas las comunidades puede ocurrir que un vecino no puede pagar en todas las comunidades, pero se respira qué ambiente hay en esa finca. Y nosotros, los personal shoppers, hemos descartado viviendas que, en principio, jurídicamente y técnicamente está todo correcto, pero que te encuentras con unas comunidades en las que hay situaciones de convivencia desastrosas o vecinos orgullosos o que ves que no se pondrán de acuerdo nunca en pintar la escalera. Es decir, es un documento que da muchísima información y que para mí es importantísima. Totalmente. ¿Los certificados de haber pagado IBIS? ¿Los añades aquí esta due diligence? Por supuesto. Aquí lo que pediría es los IBIS pagados los últimos cuatro años o un certificado del ayuntamiento de que está presente de pago. ¿Por qué? Porque el IBIS no es los impuestos que afecta a la vivienda. En el sentido de que si se deja de pagar ese IBIS, la vivienda puede acabar respondiendo de los cuatro años no prescritos. Entonces, como el tema de que prescripción o no son términos legales que son muy delicados, yo siempre pido los últimos cuatro recibos y un certificado del ayuntamiento conforme no tiene deudas. Esto, hay notarías que tienen esta comunicación con ayuntamientos y se puede pedir telemáticamente, pero hay muchos ayuntamientos que no lo tienen y muchos notarios que no pueden acceder a esta información. Con lo cual, el vendedor que es presente siempre este certificado de que no tiene deudas con la administración local. Totalmente. Bueno, hemos hecho un buen resumen. No sé si quieres añadir algún punto más. Un punto más, sí, por no ostenderme mucho, pero otro punto que la gente también a veces se pasa por alto es la verificación catastral, ¿no? Es decir, urbanística, las dos cosas. La catastral, ¿por qué? Porque me encuentro muchas veces que no se le da importancia, en España tenemos, por desgracia, muchas fincas que no están coordinadas con el catastro, con el registro y que hay discrepancias, ¿no? Y muchas veces escucho decir en las compraventas que no pasa nada, que esto lo que prevalece es el registro, que el catastro no tiene importancia. Y yo siempre a mis compradores les digo, bueno, ojo, porque pensar que algunos impuestos como es el IBI y como es la plusvalía se pagan en función de valor catastral. Si tienes más metros declarados en el catastro de los que te corresponden, estarás pagando más impuestos. Por lo cual, yo también aquí insisto mucho en que ambas cosas coincidan o que lo solucione el vendedor o puede pasarle a comprador que lo solucione después. Pero no dejarlo en el aire a veces, ¿no? Estupendo. Elena, bueno, tendríamos este vídeo, estamos tratando de resumir hoy en una hora, pues, las 10 cuestiones más importantes que nos han llegado repetidas, las 10 cuestiones más repetidas, ¿no? Más importantes para tener esta primera aproximación con Elena, que vamos a ver si la podemos tener más veces en el canal. Y para dar a toda la audiencia, a la gente que quiere comprar casas, pues, a la presidenta de EPSI. Vamos a pasar a una sencilla. Alquiler con opción a compra. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? ¿Y qué problemas tiene? Vamos a hacerlo en general, un poco, para explicarlo de forma general en qué consiste y luego para ver, bueno, pues, cómo se puede hacer de forma sencilla. Pero ya nos quedaremos luego porque eso da para un vídeo entero. Vale. Sí, aparte de la que le he conocido a la compra, también está últimamente, otra vez ha vuelto a tener relevancia y está en la actualidad porque ante la falta de financiación, en muchos casos, ¿no? Y que tardas un tiempo en ahorrar. Es una buena solución también para aquellos compradores que no conocen bien el barrio donde se van a ubicar. Entonces, a lo mejor es una situación transitoria y puedes alquilar para no tener que meterte en una compra con los impuestos y después arrepentirte. Es una solución buena. El tema es en que cuando haces un alquiler con opción de compra, has de tener muy bien redactadas todas las cláusulas. Es decir, si se ha pactado una prima o no con el vendedor por ese ejercicio de opción de compra, ¿vale? Es decir, es como si tú y yo, Rodolfo, tú no estás alquilando tu casa y eres el vendedor además. Yo tendría que establecer, pues, si una parte de los alquileres que te voy a pagar van a cuenta del precio final si después se ejercita esa opción de compra, ¿no? Hemos de pactar si hay una prima o no. Y esto es importante porque esa prima, si no se ejercita la opción de compra después, se pierde. Pero además, el comprador tendrá que pagar impuestos dos veces. Uno, tendrá que pagar un ITP por el valor de la prima y si es el valor de la prima, pongámoslo que son 6.000 euros, ¿eh? Es inferior al 5% del valor de compra, pagará el ITP que corresponde, según la comunidad, por ese 5% mínimo. Y después pagará el 10% una vez que ejercite, perdón, el 10% en Cataluña, en Madrid es el 6, ¿no? El ITP sobre ese precio. Entonces, ojo, porque a veces se olvida el tema fiscal y es importante. Muy bien, yo creo que una de las opciones, o sea, el utilizar la figura del alquiler con opción a compra muchas veces no se utiliza más porque realmente es una opción en la que nos están financiando. Entonces hay que ver ese valor de la casa, pues cuánto sería el valor a día de hoy y cuánto podría ser el valor que uno estima que serían dos años, que es el que le vas a dar a una persona la opción de que alquile, de que pruebe a ver esa vivienda, ese barrio, si es algo que le gusta, en dos, tres años y que luego vaya a ejercer esa opción de compra. Entonces, muchas veces estos números son los que hacen que no salgan las operaciones, el tenerlos claros en qué parte del alquiler se va a repercutir detrayendo el precio de compra, qué parte no y si existe esa prima de emisión. No sé si tú nos puedes dar alguna aclaración o si esto está así. Sí, a ver, todo es pactable. Quiero decir, tú puedes pactar con el vendedor arrendador, puedes pactar si un porcentaje de esa renta va a bajo de precio o no. Yo cuando trabajo con mis compradores intento que el 100% del alquiler vaya a apuntar el precio y alguna vez lo puedo conseguir. También es importante otra cosa que es inscribir la opción en el registro de la propiedad. Yo como arrendataria, por lo que decía el arrendador, que vayamos a elevar a público ese contrato de arrendamiento con opción de compra e inscribirlo en el registro para que me cubra. Si ese vendedor vende la casa a un tercero, mi derecho estará inscrito y me protegerá a mí como comprador. Eso es importante que también lo planteemos. Pues nada, vamos a ver entonces si con esta mínima introducción en alquiler con opción o compra vamos a pasar a otra de las preguntas que tenemos. ¿Cuáles son los supuestos en los que la vivienda puede responder en caso de que los vendedores no hayan pagado sus impuestos? Te he dejado aquí como un resumen mínimo, pero esto es algo que preocupa mucho a la gente. En general la pregunta de la gente es ¿qué pasa si el vendedor se declara insolvente? ¿Hay algo que él no pague y que yo tenga que pagar después? A ver si nos puedes aclarar esto, Elena. Sí, lo has puesto muy bien aquí. Es decir, son tres supuestos por los cuales la vivienda que estás comprando puede llegar a responder. Del IBI, lo comentábamos antes, que la vivienda puede responder en caso de impago del vendedor de los últimos cuatro años de IBI, que también a veces son cantidades importantes. En el caso del impuesto de sucesiones también es uno de los supuestos que se llama a función real de la vivienda, de la finca. Si yo estoy comprando una vivienda a unos propietarios que acaban de heredar, estos propietarios se han bonificado en el impuesto de sucesiones por alguna razón, por ejemplo, porque la persona que falleció era su vida habitual y los propietarios, herederos, se han bonificado y no han liquidado bien sus impuestos, en el caso de que ese hacienda le reclame la parte que no han pagado y ellos no lo puedan pagar, mi vivienda puede responder. Por eso en el registro de la propiedad veréis muchas veces que hay unas notas marginales que pone afección fiscal al pago de impuestos de fecha alta. Y también es un tema que muchísimas veces me encuentro en la notaría cuando alguien lo pregunta, que los propietarios o los vendedores dicen, no, no te preocupes, eso lo pone Hacienda para poder revisar el expediente de cinco años. Sí, ojo, lo pone Hacienda porque te está diciendo, comprador, te voy a avisar de que si están mal liquidados los impuestos de sucesiones o el ITP del vendedor, la casa puede acabar respondiendo en caso de impago de sucesión. Claro. Elena, un inciso aquí, o sea, mucha gente nos encontramos que al ir a liquidar, cuando vamos a comprar, la propia agencia dice, no, no, si ya han pagado los impuestos de sucesiones, dicen, no, no, el problema no es que lo hayan pagado, sino que lo hayan liquidado bien, ¿no? Porque tú la liquidación, haces una propuesta a Hacienda donde dices, oye, yo soy el sobrino y pago esto. Y tú le pones los números, o Hacienda comprobaré, tú eres el sobrino, pero te has puesto coeficientes que no te corresponden, tienes que pagar más o menos, ¿verdad? Correcto, es así. De hecho, se llama autoliquidación porque tú, como dices tú, autoliquidas lo que creas que tienes que liquidar, pero no quiere decir que sea correcto. Y el problema surge porque muchas veces, muchos compradores piensan que como está inscrita la casa a nombre de los vendedores en el registro de propiedad, ya no hay ningún problema, no. Es decir, para inscribir, si yo soy la heredera para inscribir mi casa nueva en el registro de propiedad, el registro me va a pedir que presente una autoliquidación de que he avisado a Hacienda de que tengo que pagar impuestos, pero no entra a verificar si lo has hecho bien o no. Entonces, por eso ponen esa nota fiscal para que tengamos cuidado, pero ya digo que me encuentro muchísimas veces que no se le da la importancia que tiene. Mira, te puedo explicar un caso que me pasó hace poco. Por favor. Una compra de un ático aquí en Barcelona. Había esa nota afección fiscal por el plazo de cinco años. Yo pido la liquidación de impuestos a la propietaria y la verdad es que en este caso concreto la mujer debía 1.200.000 euros de impuesto de sucesiones. Había heredado una buena cantidad de patrimonio o de dinero. Y el piso que estábamos comprando valía 900.000, con lo cual era inferior a lo que ella tenía que pagar de impuestos. Yo me planteaba, ostras, si esta mujer no paga ese 1.200.000, le van a venir a aclamar sobre la vivienda. ¿Qué hice en ese caso? Aparte de pedir todos los impuestos de sucesiones, pedí una nota de localización en el registro de la propiedad. Es decir, yo lo que quería saber es si esa mujer tenía más patrimonio, más quiso en España, porque para que respondiera el ático que estábamos comprando, tenía que darse un juego de dominó. Es decir, que esa mujer no tuviera patrimonio, se declarara insolvente y entonces me reclamaba a mí la deuda. Cuando pedí la nota de localización, que se pide en el registro también, y veo que tiene como 10 propiedades en España, unas ubicaciones muy buenas, me quedé más tranquila en sentido de que sería muy difícil que me quede llegar a responder. Pero había que valorar el riesgo. Yo a mi comprador le expliqué qué riesgos estábamos asumiendo y decidimos asumirlos, pero siempre con la información correcta. Bueno, sí, claro. O sea, buscabas de alguna manera al ver la solvencia, que es lo que asusta muchas veces a los compradores. Oye, si el vendedor era insolvente o cuando compramos una persona que no tiene nada, pues ojo, hay que tener precauciones para ver si ha liquidado sus impuestos. Y en este caso, o sea, que alguien podía ver una herencia muy importante, pero era una persona que podía responder con su patrimonio. O que venda y se vaya a disfrutar del dinero a las mamas, ¿no? Aún así, fíjate que es un caso muy curioso porque siempre cuando vamos a comprar y vienes, solo ves la casa y crees que pagando lo que vale la casa ya está todo resuelto y no es así. O sea, hay una parte de un trabajo muy importante que hay que ver que se haga para los compradores y muchas veces cuando se hace desde la parte del vendedor, pues no vas vigilando todas estas cosas porque lo que quieres, el encargo que tú tienes es de vender esa casa rápido, claro. Por eso la figura de que estoy Elena aquí como presidenta de EPSI y para representar, pues a los personal shoppers inmobiliarios que nos dedicamos a vigilar que todo este proceso se haga correctamente con unos procesos, unos procedimientos, haciendo unas due diligence para que el inmueble que compres esté limpio. Elena, bueno, en este momento vamos a dar, os vamos a pedir si estáis viendo el vídeo y queréis que siga. Hay una serie de preguntas que vais a ver en la descripción más abajo, así que si queréis ver vuestro caso concreto lo vais a poder ver en la descripción del vídeo. Os pedimos que os suscribáis y pongáis algún comentario para si no hemos podido, hoy no salen vuestras dudas, las trataremos en otro vídeo. Un tema, Elena, las deudas con la comunidad de propietarios y o las derramas pendientes o que puedan venir cuando nosotros compremos los pisos. ¿Quién se va a hacer cargo de esto? Cuéntanos. Bueno, aquí también hay ríos de tinta y podríamos estar hablando largo y tendido. Básicamente, el tema del certificado de la comunidad de propietarios es una exigencia por ley de que se aporte el día de la firma. En él nos tiene que decir si hay alguna deuda pendiente con la comunidad por parte del vendedor. ¿Qué pasa? Que la ley permite que se exonere también. Entonces, a veces algún comprador ha dicho, bueno, no pasa nada, te creo, no hay deudas y ya está. En este caso, ojo, porque la comunidad tiene un crédito preferente para cobrar las deudas de la comunidad los últimos, o sea, el año en curso y tres años anteriores. Es decir, la casa puede responder si hay deudas con la comunidad del año corriente y tres años anteriores. Por eso hay que pedir siempre ese certificado de comunidad de corriente al pago de deudas. El tema de las derramas, aquí sí que he visto incluso por internet informaciones muy contradictorias, porque en internet hay mucha información, pero no siempre está validada, ¿no? El tema de las derramas os lo voy a resumir, a ver si puedo, en tres puntos. Es decir, hay un primer momento que es, se aprueba una derrama para hacer el ascensor y se giran los recibos ya cuando voy a hacer la compra-venta. En ese caso, el vendedor tiene que dejar pagadas a la derrama, ¿vale? Siguiente supuesto, se aprueba una derrama, pero se establece que los recibos se irán girando mes a mes y yo compro la casa pues a mitad de esa derrama que estará en marcha. En ese caso, el propietario pagaría hasta el día de la compra-venta y el comprador a partir de la compra-venta. Y siguiente supuesto que puede pasar que se apruebe una derrama para cambiar el ascensor, pero que no se hayan empezado a girar los recibos todavía y se giren después de la compra-venta. En ese caso, paga las derramas el comprador. Que al final el comprador, o sea, el vendedor debería hacerse cargo, pero que no, que realmente todas las deudas que haya vas a hacer lo que venga a partir del momento en el que tú compres es donde vaya el recibo, es el que vas a tener que asumir. Pero dice que hay veces que la gente habla, o las agencias tienen hasta ahora la tendencia a decir que no, que el vendedor se hará cargo de las derramas y lo dejan en un documento por escrito. ¿Esto cómo funciona? Sí, a ver, cuando trabajamos para los compradores, esto se puede pactar. Es decir, que lo que nos interesa a nosotros es defender los intereses de nuestro comprador y pactar que una vez que se han aprobado derramas, todas las cantidades que estén pendientes las deje pagadas el vendedor y se haga o bien un pago anterior a la compra-venta o bien una retención de esas cantidades que se descuenten en el precio de la compra. Entonces, cuando estéis comprando, intentar siempre que esas derramas queden pagadas por el vendedor o bien descontarlas del precio. Vamos a ver otra pregunta que es el derecho de retracto sobre la propiedad. Que en el fondo, o sea, lo que viene a ver es si hemos podido comprar una casa y que aparezca otra persona, un inquilino posible o un heredero posible y que pueda solicitar ese derecho de retracto. Explícanos cómo funciona el retracto. Bueno, aquí hay dos supuestos también. Hay un retracto convencional que se dice que es decir, tú y yo Rodolfo pactamos que yo te vendo mi casa, pero hacemos un pacto, un pacto convencional que yo puedo arrepentirme de la venta y recuperar mi casa, con las condiciones que se establezcan en ese pacto de retroventa. Eso es una cuestión. Y después hay un derecho de retracto que tienen por ley, por ejemplo, los copropietarios. Quienes son comuneros y son un copropietarios de una propiedad. Si yo vendo mi parte, tú tendrías un retracto, es decir, tú podrías colocarte en la situación de ese comprador y quedarte con la parte de esa vivienda, con la vivienda. También hay supuestos en caso de herencias, ¿no? Pero yo creo que el más interesante, que más veces se escucha hablar, es el derecho de panteo y retracto que tiene el inquilino cuando hace un arrendamiento de una casa. Es decir, cuando el vendedor vende un piso que tiene un arrendatario, ese arrendatario tiene un derecho preferente de adquisición para, ante un tercero, colocarse preferente. Es decir, en condiciones iguales yo puedo quedarme en la casa. ¿Qué pasa? Cuando opera el retracto, cuando en caso de que no se le haya comunicado a ese inquilino las condiciones de la venta y se haga la compra venta igual, que se puede hacer. En ese caso, el inquilino se puede hacer su derecho de retracto. Es decir, no me has comunicado la venta, habéis hecho la venta, Rodolfo y Ángeles han hecho la venta por su cuenta, pero yo que soy el inquilino que no se me ha comunicado ese derecho de panteo que tenía, puedo colocarme en el lugar de Ángeles y se dio la nueva comprador. Aquí la ley establece unos plazos y permite... Dime, dime. ¿Qué plazos son? En el caso del tanteo y retracto de los arrendatarios, para comunicarle la venta son 30 días que tiene el propietario para comunicarle que va a aceptar esa venta y en qué condiciones, y el arrendatario tendría 180 días para ejercer ese derecho y esa compra. Si no se le comunica, tendría 30 días después de que se entere de que se ha llevado a cabo esa compra venta sin haberse denunciado. ¿Si se entera tres meses después? Si se entera tres meses después, ya no puede aceptar su derecho de retracto. Es un mes a contar desde la inscripción en el registro de la propiedad o bien desde que tenga conocimiento de la compra venta. Hay otros plazos para... Hay plazos más cortos. Por ejemplo, hay plazos en el tema de los colindantes de nueve días después de la inscripción al registro. Pero bueno, son plazos que cada supuesto tendríamos que mirarlo y analizarlo en concreto. O sea, en el tema de inquilinos, porque alguien lo sepa, cuando se está planteando una venta o si tú quieres hacer una compra, el vendedor no debería tener problema en venderte la casa. O sea, que tú vende una casa por debajo de precio y entonces alguien que esté interesado puede decir, oye, yo quiero ejercer el retracto porque me parece más interesante. O veo que lo habéis hecho muy barato, ¿no? Pero sería una de las posibles opciones de por qué existen estas figuras y cómo se pueden utilizar. Vamos a ver la parte de suministros cortados que nos indican. Tenemos que pagar las deudas anteriores. El caso es para personas que van a haber pisos de bancos o que a lo mejor no tienen los suministros. Entonces, una idea es si los voy a tener que contratar de nuevo, pero la otra es quién se hace cargo de las deudas pendientes de los suministros. Aquí, a diferencia de lo que hablábamos antes de los impuestos, ¿no? De que sí que la vivienda responde, hay una afección real de esa vivienda. En el caso de los suministros son deudas personales. Quien responde es quién ha contratado el suministro. Sí que es verdad que vemos, por desgracia, como muchas compañías de suministros presionan a nuevo comprador para que se haga cargo de la deuda, pero no es una deuda que en ningún caso tenga que asumir el comprador, sino que es una deuda de vendedor. Lo que tiene que hacer es contratar un nuevo servicio con otra compañía y ya se libera de esta presión de tener que pagar deudas. Pero las deudas de suministro son deudas personales como titular del suministro. No tiene que asumir las de comprador. Hasta ahora sí que tendrían que asumir la deuda, pero lo ideal es que se den de alta en una nueva compañía y esa deuda nunca les pueda sacrificar ni perjudicar a ellos. Muy bien. Bueno, y vamos a pasar, Elena, a la última pregunta que tenemos para el día de hoy, esta batería que te hemos hecho de problemas legales a la hora de comprar casa, que serían las viviendas. Vamos a comprar una vivienda con un inquilino. ¿Con la nueva ley de arrendamientos estamos obligados a continuar el alquiler si compramos una vivienda con inquilinos? Sí, ya se ha hecho muy bien en matizar con la nueva versión de la ley de arrendamientos urbanos. Ha sufrido tantos cambios en los últimos años que vamos a imaginar el supuesto de que estamos comprando hoy un piso que tiene un contrato de arrendamiento en vigor del 2019 en adelante. Para no liarnos porque digo que hay muchas cosas. Hay un contrato en vigor que es posterior al 2019, a marzo del 2019, y en ese caso yo como compradora tendría que respetar como máximo 5 años si el arrendador era persona física o 7 años si el arrendador era persona jurídica. Entonces tendría que respetar ese contrato de arrendamiento como máximo de esos dos plazos. Bien, entonces para personas inversores que se plantean adquirir una vivienda y que ya tienen un inquilino, si tu intención es rentabilizar esa vivienda pues es ya como que viene ya con el regalo. O sea que lo tienes que ver como mira, compra una vivienda que ya está alquilada y tiene un contrato, debería respetar y subrogarte ese contrato y respetar pues la vigencia que tiene. Y si no lo quisieras y quisieras que la vivienda sea para ti pues tienes que respetar hasta la vigencia y con las posibles acepciones que tenga la ley. Correcto, aquí si estás comprando un piso como inversor por ejemplo que tiene un inquilino, lo que deberías es pedir un histórico de las rentas que ha ido pagando y las fechas que ha ido pagando para ver que no ha habido retrasos, que no ha habido impagos. Tendrías que hacer un documento de subrogación como comprador en ese contrato de alquiler, que subrogas en todos los derechos y obligaciones de ese contrato y también ojo con la fianza que se dio en su día porque había que pedir el documento de fianza que se ingresó en el Instituto Correspondiente de la Comunidad Autónoma. Porque después serás tú quien tenga que rendir cuentas de la fianza a ese inquilino. Entonces, pidamos toda la documentación original de la fianza y si nos encontramos con un caso en el que no se ingresó la fianza en el Instituto Correspondiente, ojo porque tendrías que hacer en la compraventa una liquidación tú y el vendedor para tener en tu poder esa fianza y después devolverla al inquilino. Entonces, pero con todas estas precauciones, para los inversores es muy buena opción comprar un piso que ya está arrendado y que tiene un histórico de un inquilino buen pagador y que ha hecho todos los deberes correctamente. Sería una buena opción. Estupendo, Elena. Muy buen consejo este de pensar que si vas a comprar la vivienda, o sea que tienes que tener en cuenta la fianza que ya tenía el anterior propietario porque tú al hacerte subrogarte en estas nuevas obligaciones con el inquilino, cuando termine el alquiler, el inquilino te pedirá a ti, no te lo va a pedir al anterior propietario, esa fianza. Así que, Elena, vamos a terminar ya con una recomendación. No sé que nos puedes dar una recomendación jurídica general para la compra de inmuebles, algo con toda tu vasta experiencia comprando casas y con problemas que has tenido, problemas legales que tienes que resolver todos los días. ¿Qué recomendación general nos podrías dar? Mira, la mejor recomendación que os puedo dar a todos los que estáis oyendo el canal de Luxury es que contratéis un profesional que os represente y que os asesore en la compra más importante que estamos haciendo, que es la compra de la vivienda. Es el mejor consejo que puedo dar. A veces me echo las manos a la cabeza de ver toda la información que hay por internet sobre cómo compras una vivienda, la cantidad de errores que hay en esa información y sobre todo que yo siempre insisto en que no es lo mismo recopilar información que interpretar esa información. Entonces, a veces se exoneran documentos, a veces se pasa por alto consecuencias que pueden tener todo ese montón de documentos que hay que recuperar para la compra y que es muy difícil saber interpretarlos porque hay que ser muy experto y hay que ser profesional y experto en esa materia para poder hacer las cosas bien. Así que mi mejor consejo, después de haber visto, de todos los colores, situaciones muy desagradables, muy perjudiciales económicamente, es que os hagáis asesorar por un plazo de una opción inmobiliaria. Pues muy buen consejo con esto. Vamos a cerrar, la verdad, Elena, que para todos los posibles compradores muchas veces nos encontramos que quieren mirar con lupa este coste que puede tener el estar bien asesorado en la mayor compra de su vida. Pero lo comparo de alguna manera, cuando viene un fontanero a tu casa y pues a mí me cobró 85 euros la hora para hacer una reparación que un valor tenía 300 o 400 euros. Entonces, estar mirando en una compra que puedes hacer de 300, 400, 500 mil o un millón de euros, estar mirando algo que puede subir de valor un 100% en los próximos 20 años, el tener todo bien hecho y quitarte esos quebraderos de cabeza me parece que es un gran consejo para todas las personas que vayan a comprar próximamente casa. Así que, Elena, muchísimas gracias por participar, muchísimas gracias por estar aquí como presidenta de AEPSI, nuestra presidenta de la Asociación Española de Personas Shoppers Inmobiliarios y como una referencia en el mundo jurídico. Gracias a vosotros, Rodolfo, nos vemos cuando queráis. Muy bien, pues esto ha sido todo, nos despedimos por hoy. De verdad que si queréis poner algo más sobre problemas legales y que contemos con Elena Gallardo en otras ocasiones, pues dejadlo en comentarios y nos vemos pronto. Que tengáis una buena compra.